¡Hola chicas! Espero que estén súper bien. Hoy tengo a un invitado especial que ya seguramente, bueno, si han visto mis videos, ¿saben quién es? Y es mi hermano que está aquí de visita en Miami. ¡Saluda! ¡Saluda! No es tan simpático. Y como ya vieron en el título del video, vamos a estar probando esta cajita de chucherías de dulces japoneses. No me están esponsoreando ni nada. Yo los compré en Amazon y vamos a ver tal están. Ok, así lo uso de la cajita. ¡Qué bonito! ¡Miren qué bonito! Vamos a ver qué tal. ¡Uh! Miren, trajo bastantes cositas. Y esto es chismoseando. Me parece un jocón. Ok, hay de todo un poco. Hay cosas saladas, hay cosas dulces. No entendemos nada de lo que dice, pero vamos a ver. Vamos a coger los condones. Vamos a ver este. No sabemos qué dice. No, dice Soda Bubble Candy. Ah, no, vale, pero es puro... Es un caramelito nada más. Ah, soda. ¿Te vas a ver qué sabe? Alcácele ser. No, 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 no. Debería hacer burbujitas, pero no. No tienen instrucciones. A mí no me gustó esto. Hace burbujitas, ¿no la sientes? Sí. Esa es burbujita. Pero no me gusta mucho. Yo le voy a ver. Yo también. Bueno, lo recomendamos. Este no se recomienda. Esa es la marca. Uy, pero eso a mí no me gusta. Ojo, uva. No, no, pero hay que probarlo. Que no me busque. Esto parece que es uva. Son gomitas. Son gomitas de algo. Ah, dice Gummy Pure Real. Pure Real. Pero eso son uvas. Deben ser gomitas de uva. No, no, están rellenas de algo. ¿Y rellenas de algo? Pero no sabemos que de esta rellena es de qué porque no se entiende a nada. Están todas pegadas. Agarra una. Huele rico, huele a uva. ¿Te acuerdas de las uvitas? ¿Quieres ganarle? Sí. Háselo una. ¿No te gustó? Más o menos. Está rico. ¿No te gustó? No, todo está rico. Uvas japonesas. Estas sí me gustaron. Está bien sabroso. ¿Sí, verdad? No, está tan mal. Ah, este está bonito. Mira qué cuchi. Es como un muñequito. No, esta luz es muy fuerte. Voy a bajar la intensidad. ¿Crees que se puede abrir ahí? Yo no quiero abrir. Ya he visto todos los anteriores. Son galletitas. Se llaman... Deja de la tore. Ya vamos a pasar por todo lo que hay en la caja. Bájame galletas. Ok, son galletitas. Son biscuits. Ay, mira qué lindos. Esta luz está muy fuerte hoy. Está bueno. Le mete la galleta. Una experiencia. Eso es como que para... Le falta como Nutella o algo. Un cafecito. Un cafecito de un sabor rico. Vamos a ver más de eso. Esto se llama... Billy Bon Jappy. Me escupí. Me escupí. Billy Bon Jappy. Billy Bon Jappy. Esto lo voy a conseguir en cualquier supermercado de Japón. Esta cajita la compré en Amazon y me costó 12 dólares. Así que no huele. Huele, huele. Súper más. ¿Cuál color quieres? Agarra, agarra, agarra. El que saca. Mira, tiene sabor rosado o sabor azul. Sabor morado. Sabor a vómito. El verde seguro. ¿Quiere el verde? Ságame el verde. Se va a dar uno verde. Oye, espérame para probar. Yo voy a probar el azul. Coño, que me pierde, sí. Es azul clarito. Miren qué lindo. ¡Salud! Este es rico. Este es malo. Es como una... No, no. Como una Sparky chimbísima. Pero tienen algo adentro, viste. No, es una japonesa. Wasabi, wasabi. Cream colon. Ahora vamos a comernos la crema del colon. Cream colon, ¿qué piensas que es antes de verlo? Es otra galletita de... Parece comida de perro, mira. Pero huele a una vainilla. Huele a una cremita. Como un pirulí relleno de vainilla. No, no. ¿Te gusta? Sí. ¿No está mal? Está bueno. Sí. Yes, mi favorito. Ay, mira, este se le va a gustar a Alex. ¡Alex! Mira, tiene un Pikachu. Mira. Este es mío. No, tenemos que probarlo. Pero quédate aquí para que lo pruebes. Ok, es un Pikachu. No se entiende nada de lo que dice, obviamente, por el nombre, pero... Un Pikachu. ¡Cupú de Pikachu! André, puede salir de mí en el video. O sea, todo el mundo puede salir aquí. Es un video de familia. Vamos a probar el cucito. Medicina de dentista. Sí, eh. ¿Te gusta? Se ve como... O sea, no está mal. Está bueno. Qué interesante. Está burde bueno. Que... Se ve como a Coca-Cola. Es ahora. Pero ahora vamos a probar este. ¿No probaste este? ¿Ya lo enseñaste? Sí. ¿Cómo se llama? Se llama los Kori's Whistle Candy. ¿Será que podemos silbar? ¿Con eso? No, mire, aquí hay algo. Aquí hay algo que... Este, wow. Trae como una cajita. Que no entendemos nada de lo que dice en la cajita. Sí, 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 sí. Ya va. Es un diamante. Nos trajo un diamante. Yo creo que ese es como el premio. Tipo McDonald's. Las silbonas. De buena vez las silbonas con el bichillo se sigue caminando. Es un diamante. Pero hay un diamante. O sea, literal. ¿Puedes silbar con esto? Agarra uno. No sé qué groserías en mi video. No sabe mal. No probarlo. Es un diamante. ¿Te lo puedes comer? No. ¿En serio no es caramelo? No sé que era de verdad. No, en serio. No es un caramelo. Es un plástico. Es un plástico. Menos mal que sabemos la de japonés. Porque si no nos hemos tratado con esta. Ni idea de qué puede ser. Sí, parece una palmerita. No tengo ni idea. ¿Son palmeritas? ¿Tiene palmeritas? No, no. Por eso ya lo conozco. Sí, mírenlo. Japón tiene palmeritas. ¿Están ricas? No, no. Estos son como perulines. Son picola. Picola. Están súper buenas tacos. A mí me costó 12 dólares. ¿Qué? Uy, huele. Miren. Huele como picola. ¿Sabes? ¿Sabes como picola? ¿Están ricos? Con heladito. ¿Sabes como samba de fresa sin chocolate? Samba de fresa sin chocolate. Si lo ven en su lana, pero si... Sabe como a... Sabe como a... Sabe como a samba. Google samba. Esto se ven rilacuma. Ay, te ganó. Te ganó el sobrecito. No, la quiero destruir. Son como pocky. ¿Qué son los pocky? Ay, pero no tienen sabor. No sabes. Vamos a ver. Los pocky tienen como chocolate. Tiene como... Sabe a eso. Yo tengo unos... Ah, rilacuma. Estupido. Harvest. Vamos a abrir los harvest. Ay, se rompió. Es como un canelito. Se llaman Harvest. ¿Ya se los muestras o no? No, no. Qué chingos. A ver, ni siquiera sabes hacer tu propio programa. La rompe así. Está todo roto. Pero espérate. Son como de mantequilla. Yo lo li. Sí, saben. Como de mantequilla con azúcar. Sabe como... A la mezcla que haces antes de los galletas. Me cogió. No está mal. Con camisita. Mira, dos caramelitos. ¿Son las mismas marcas? Estoy tratando de traducir. Yo creo que sí. No. No, no son las mismas marcas. No, no, no. No son igual. Llegate. Son unas bolitas. Listo. Será chicle. Es chicle. Valió bomba. Pero le falta poco más sabor. Falta burda el sabor. Como que los primeros que coman mordisquitos tienen mucho sabor. Y después después... Y se le quitan la boca. Al principio se va a baterati. Bate, bate agua. ¿Qué pasó? Qué dramático. Esto es igual, pero como de limón, ¿sabes? De crema pastelera. De crema pastelera. ¿Qué asco? Otra bolita. Limón. ¿Limón? ¿Limón? Está rico. ¿Este cómo se llama? Se llaman los... Aerial... Aerial. Mira, te dan las instrucciones atrás de lo que es. ¿Es dulce o salado? Ah, es de cheese. Sígueme bailando. Ok. ¿De qué es? ¿Ahora qué? Ah... Ahí lo dice, lee. Ahí lo dice. Ah, esto. Tramposo. Como doritos, pero sin queso. No, porque tiene azúcar. Sí, como si te hace. No, esto es algo dulce. Está salado. Espérate. Son de queso, ¿verdad? Te lo dije. Un alojo. ¿Está rico? Sí. Está bueno. Son como los de... Los... Eso, los... Los... Triambulitos esos que te pones en los dedos. Se llaman... Buggles. 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 ¿Sí? Bueno, ya soy embasurado. El último. Ya es el último que queda. ¿Cómo se llaman? Venga, no queda. Se llaman hora de quita ice bar soft candy. Hora de quita. No, pero ponlo que me enfoca a mí la vaina esa. Quítate. Vas a aparecer otra vez y me lo quito y le enfoca. Ok. Viene así, todo separado. Ah, mira, aquí tienes que hacer un... Es como un juego de química. Fájate ahí, pues. No, hay que mostrar cómo lo vamos haciendo. Vamos a hacer esto. Sígueme. Pero vamos a tener que improvisar porque no se entiende absolutamente nada. No, vale, pero es fácil. Ajá. Mezcla la glicerina con... Pon el azúcar de este lado. Esto es colorante azul. No, eso no es colorante azul. Esto es azúcar. Pon el azúcar de este lado. También no me parece, no sé, muy... Esto parece que estamos inventando otro tipo de cosas. No necesariamente chuchería. Pero sí lo son una línea de azúcar en polvo. Ajá, siguiente. Next step. Tienes que poner el palito dentro de una de estas chicas. ¿Y cuándo los mezclo? No, no, no. Hay que mezclarlo. O esto se amuelta. Así, ¿no? ¿Qué interactivo es esto? Esto es chuchería. Ladilla. Sí, yo ya no quiero comer. ¡Mi paleta! Ya tienen sus paletas listas. Sí. Ok, ahora lo metes acá. Parece silicona. Sí, parece silicona. Estoy de par de que eres pensada. Sí, me lo voy a comer. Para eso estamos. Y después lo metes en el polvo mágico. Parece la pega esta que uno usa para hacer que si maquetas... Mira, pero no me puedo ver. Si no puedo ver, no puedo actuar. Ok, ok. Perdón, yo te lo pongo. Salud. Salud. ¿En serio? Prueba esto, son salados. Ah, estos están buenos, estos están buenos. Entonces te tiene que provocar mucho para que lo armes. Te tiene que encantar. No, no lo volvería a hacer. Es una experiencia, pues. A Alex le gustó porque se lo comió completito. Sí, está bueno. Es una experiencia, pues. Ok, ¿cuáles fueron tus favoritos? Eh, eh, la picola. Sí, yo diría, yo creo que la picola y la, y la, y los buggles. ¿Cuáles son los buggles? Esos. ¿Esto, los aéreos? Ajá. Ok. ¿Está bueno? Mis favoritos fueron los aéreos y las gomitas de uva. ¿Tú y yo, Andrés? Mis favoritos fueron los aéreos. Creo que van ganando los aéreos. Y las bolitas de uva también están buenas. ¿Las mismas que yo? Sí. Entonces los ganadores son los aéreos que son salados, las gomitas de uva, de uva, de uva, que se llaman PURREAL. PURREAL. No, es PURREAL. PURERAL. PURERAL. Y a Alex le gustaron las picolas, que están súper ricas también. Saben que afarecen. ¿Y cuál fue tu mano favorita? Los condones. Yo creo que los condones fueron mis menos favoritos. Bueno. Entre esta vaina y el experimento de este. Entre este y el experimento del final. ¡Kiki! Me dan saludar. Este es el video más desorganizado que yo he hecho en toda mi vida. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, denle deditos arriba y si no se han suscrito al canal, es de aquel botoncito rojo que está ahí abajo. No olviden seguirme en Instagram y a Andrea y a Alex. No, porque su Instagram es privado. Y tiene que ser tres seguidores. 3.560. ¿Cuántos? 33.000. Y que se pongan el hashtag Chiqui de Maltiz. Hashtag Chiqui de Maltiz para que vean a Chiqui en su gloria. Miren qué belleza. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Digan chau! ¡Digan chau! ¡Chao! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!